¿Qué son los métodos geofísicos aplicados a la arqueología? Yo lo que presenté son métodos geofísicos aplicados a la arqueología. Más que nada, este es un tema de mucho revuelo para la ciudad debido a que siempre han existido los mitos de que se encuentran túneles o cavidades por debajo de la catedral. Pues yo con esta investigación lo que pretendo es dejar en claro qué es lo que existe y no existe y poderle poner no un fin, pero que ya la gente sepa que en realidad hay algo y lo pudimos ver a través de estos métodos. Esta es una técnica de exploración geofísica muy socorrida, que es muy amplia su uso. En este caso en particular es muy importante porque se aplica principalmente en un edificio que no podemos invadir, como fue la catedral de Morelia, en la parte interior, pero estamos iluminando o viendo por debajo de ella sin tener que perturbar su ambiente, en este caso arquitectónico. Yo decidí hacer ese trabajo debido a que siempre me dijeron que tu trabajo de tesis tiene que ser una contribución y dije, pues qué mejor que aparte de una contribución al conocimiento sea una contribución a la ciudad en la que nací y crecí, por lo cual decidí adaptar las ciencias de la tierra, que es lo que amo, la geofísica y exploración, a uno de los monumentos más importantes. Queremos aportar nuestro granito de arena para que la gente vea que existe una estructura por debajo del subsuelo que no es natural, que seguramente es de origen antrópico y que vale la pena investigar qué es, no solamente para darle buenas noticias a la gente de que existen cosas que pueden ser de interés tal vez cultural, de interés turístico. El gran valor de un trabajo de estos es tener un elemento más para poder ver que en Morelia existe, en el caso de la catedral en particular, existe algo que vale la pena investigar porque es conocimiento de todos los habitantes de la ciudad de Morelia. Sin duda yo un mensaje que le podría decir a todos aquellos que ya se encuentran estudiando la licenciatura o que piensan hacerlo es la perseverancia, porque son carreras, por eso llegan el nombre de carreras y que ustedes siempre pueden adaptar sus intereses a las ciencias de la tierra. No hay que buscar que la escuela se adapte a ti, sino tú adaptar lo que quieres a tu escolaridad. A los chicos que están estudiando geosciencias, que tengan seguro, la seguridad de que estamos haciendo una gran cooperación entre muchos institutos y centros de investigación y la escuela nacional para que tengan la mejor preparación y nosotros siempre le estamos abriendo las puertas para que vengan con nosotros a trabajar y que podamos sacar un trabajo tan bueno como el que se logró ahora con Roberto Cabrera.